La Nación Ecuador y Perú suscribieron acuerdos binacionales. Los mandatarios Rafael Correa y Ollanta Humala acordaron mejorar las condiciones fronterizas y convertirla en un polo de desarrollo. Ambos presidentes inauguraron la sexta reunión binacional Ecuador-Perú en la ciudad de Cuenca. En el encuentro los funcionarios firmaron varios acuerdos en pro del desarrollo y nivel de vida de los habitantes fronterizos. Se prevé que se creen canales de comunicación entre las entidades para dar seguimiento a los nuevos proyectos en la zona. Humala propone impulsar planes educativos como el otorgamiento de becas para niños y jóvenes, mientras que Correa apuesta a disminuir la pobreza. Si queremos acabar con la miseria, con la pobreza, si queremos arreglar esas estructuras injustas, necesariamente debemos atacar esa inmensa desigualdad que existe en nuestros países. Y a su vez eso implica dar igualdad de oportunidades a todas y a todos, educación, salud, mejores salarios reales, conectividad, etc. El presidente peruano Ollanta Humala aseguró que el tráfico de combustible en la frontera con Ecuador es uno de los mayores retos que deben afrontar ambos países. El gran reto que tenemos los gobiernos tanto de Ecuador como de Perú es avanzar a la velocidad que demandan nuestros pueblos y particularmente las zonas fronterizas. Hemos podido apreciar en esta instalación un sistema moderno de seguridad ciudadana donde hemos podido ver el tráfico de combustible que se hace en la frontera. Ese es un fenómeno que se está dando, que raya en el tema delincuencial, pero también es un fenómeno. Un fenómeno que tenemos no solamente que atacar con la policía, sino que tenemos que descubrir el origen, porque hay una necesidad de integración comercial. Hay algo que de repente estamos fallando los gobiernos que hace que estas poblaciones entren a este circuito comercial.